Creada en 1953 por Emilio el Indio Fernández, reportaje fue en su momento la película más llamativa del cine mexicano, principalmente por la gran cantidad de personalidades que participaron en ella. Se dice que varios de ellos no cobraron, con tal de que se les permitiera unirse al exitoso elenco, que incluyó a personalidades como Dolores del Río, Jorge Negrete, Pedro Infante y María Félix. En la trama de la cinta, Arturo de Córdoba personificó al dueño de un importante periódico, quien ofrece a sus periodistas un premio de 10 mil pesos a quien le entregue la mejor historia para publicar en Año Nuevo, y es en esas historias donde aparecen las máximas estrellas del cine de oro mexicano. Mi abrazo, vecindita.